No se ha visto mucho porque está en medio de un montón de partículas, de efectos y demás, pero bueno Vale, derrotamos al boss que estaba cantado, dice Barreti, estaba cantado que iba a haber un boss cuando subiéramos a la cima de la placa Pero de puto canteo O sea, ya me voy conociendo yo como han querido desarrollar el juego y demás En plan, siempre ponen bosses intermedios y bosses como en cada final de segmento, de mini segmento y demás Y no se si me acaba de gustar eso, porque se han inventado un montón de combates contra boss Que algunos eran como medio medio Pero bueno, vamos a ver porque Barreti está aquí que la palma Está aquí la medio palma De hecho, hostias ¿Lo volverá a coger Klaus? Lo vuelve a coger Klaus Ah no, esperan, le disparan directo a donde Yo, yo que sé, le hubieran partido la mano, que flipas Y si solo con el peso de Barreti se había desconectado el cable con el peso de 3 a la vez De hecho Era Tifa la que lo estaba sujetando prácticamente con una mano Que me creo que Tifa sea fuerte Pero joder, Barreti debe pesar sus 100 y algo Con el puto brazo de arma que debe pesar sus 30 kilitos fácil Porque no creo que sea muy ligero a esa mierda Eso me pasó, pero he dicho que me aburría Casi te... Te pegas una hostia de 200 metros Porque la placa está a 200 metros, si no recuerdo mal Se me ha desconectado el manda Vale, estamos prácticamente en la cima Y no creo que esto haya sido el final del capítulo 15 Porque si no sería el capítulo más corto de la historia Trofeo ganado, la pizza chupa sangre Ah, eso es una referencia a lo original, de hecho Al principio a lo original Es una frase que... Que dice Barreti y demás Vamos a ver porque si esto ha sido todo el capítulo 15 Ha sido el capítulo más corto con diferencia además Creo que la camp va súper lenta No, no ha sido el final del capítulo 15 Vamos a ver porque ahora probablemente Digo, nos van a enfocar a Shinra y Heidegger hablando o algo así Pero bueno, tenemos ese edificio que parece que está fuertemente Patrullado con el logo de Shinra ¿Qué será? De hecho sí que había sido el capítulo 15 entero La escalada a la placa Ha sido muy corto el capítulo 15 Muy, muy corto Tenemos capítulo 16 El edificio de Shinra El capítulo 15 ha sido sorprendentemente corto Sorprendentemente corto El edificio de Shinra O sea que ya en el título del capítulo nos han dicho Dónde estamos exactamente ¿Qué? El comité de bienvenida Si lo verás sword Mira el capítulo 16 No no tengo dificultades Tampocos enDS No tengo detüğburo Exactamente, no O sea que no Heidegger ¿A que no he sentido? ¿Dónde va tranca? ¡¿Vale? ¡¿Por qué se va a caer en el barco?! ¡Nos vemos! ¿En el barco deärmán? ¡No me preocupes esto! ¡Para otra vez! ¡Suscríbete al barco de la ciudad! hacer, o entrar por la puerta tercera, que en este caso parece una carretera, y tienes que subir a 75 pisos si no recuerdo mal, 75 pisos andando la recompensa pequeño spoiler del original es que si vas por la parte de las escaleras eres más aburrido, no tienes combates y demás pero hay un elixir arriba del todo aquí parece que no te van a dejar elegir porque si, o sea no tendría mucho sentido en este juego que es más realista y demás entrar por la puerta de en medio y enfrentarte a todo un ejército tú solo, en plan quedaría un poco falso voy a investigar por aquí antes de continuar yo tenía planeado hacer un capítulo como máximo por stream pero es que grabé tan al final de, o sea el capítulo 15 fue tan corto y grabé tan al final del capítulo 15 que vamos a continuar un poquito más llevo solo media hora de directo así que vamos a continuar un poquito más pero igualmente habiendo acabado el capítulo tan pronto chaparemos pronto y pasaremos directamente al Dinocrisis 2 que estoy haciendo speedruns y demás para así tenerlo un poquito más estructurado de cara a los streams y demás así que vamos a avanzar levemente por aquí por este capítulo 16 y dejaremos lo gordo para el siguiente stream yo creo mucha seguridad no saben a quién se enfrentan pero ese es me gusta en parte lo de la célula principal de avalancha como que el grupo de Barret no es o sea en parte me gusta y en parte no me gusta porque en el original se daba a entender como que el grupo de Barret era todo avalancha y aquí es como que son parte de una organización más grande es más realista que sean parte de una organización más grande porque la escala de todo esto imaginaos o sea para qué Sin Ray va a tirar la placa por un grupo de 4 o 5 personas en cambio al ser una organización más grande y demás y pudiendo hacer propaganda de todo ello tiene más sentido pero me gusta menos en tanto que Barret eso es hay que entender a Barret salvó a su hija y demás y Barret de su personalidad eso Barret pierde un poco de protagonismo al no ser el líder supremo y creador y fundador de avalancha pero es más creíble de esta forma supongo así que vamos a continuar por aquí vamos a colarnos por la parte de atrás y voy a investigar todo bien porque ya sabéis no me gusta dejarme cositas así que vamos a ir mirando todo de la mejor forma hasta que nos infiltremos yo creo que que eso vamos a dejar lo gordo del capítulo para el siguiente stream y aquí vamos simplemente a mirar el principio de la infiltración hemos subido arriba del todo de la placa de hecho aquí tenemos una especie de camino secundario y no sé si el objetivo va a estar por este camino o por el otro así que quiero investigarlo todo y aquí ya estoy viendo objetivos así que es por el camino de abajo de hecho tenemos un banco tenemos sería un buen lugar para guardar pero vamos a continuar un poquito más que se va a ser demasiado corto me da ya moguri se me olvidó se me olvidó ir al vendedor de al chico moguri este a cambiarle todas las medallas se me olvidó hostia que mal se me olvidó si volvemos por lo que sea al mercado muro y demás a que no se lo olvide porque tengo un montón de medallas de moguri y se me olvidó canjearlas se me olvidó completamente y a ver si no vendían algo nuevo o algo vale vamos a comprar a ver si tiene no tiene absolutamente nada no tiene ninguna canción nueva así que vamos para atrás y vamos a a ver que se cuece por aquí abajo estamos a 130 metros del objetivo vamos a ver si encontramos aquí una especie de recuerdo la construcción de Midgard y recuerdo que en torno al edificio principal que es este de aquí a todas las vías del tren daban círculos porque recordad que todos los sectores dan o sea forman un círculo que es la ciudad completa de Midgard en torno a el edificio principal de Sinra entonces esta autopista seguro que da toda la vuelta a la ciudad vale vamos a continuar avanzando 100 metros para el objetivo y se autoguarda vamos a ver y nos podemos colar dentro suya vale saltar en serio a parte no le gusta me gusta la idea eso sí que es calcular sin ningún problema y eso que el camión tampoco es demasiado grande emparcamiento del edificio de Sinra digo ya me van a cambiar de capítulo otra vez digo si no he sonado no jodas anda que anda que no cantea no jodas o sea solo tienen que echar un vistazo en plan enfrente o sea anda que no cantea en serio están mirando para abajo y va y va a colar no lo van a pegar son 3 para 3 o sea le van a dar una hostia ¿has visto algo? no o sea solo con ver el camión venir ya los ves encima entiendo que de cerca no los veas pero o sea había que liarla eran 3 queda 1 ahí está yo creía que iban a estar los otros 2 noqueados y vamos a pelear solo contra 1 o algo pero bueno si la misión era de infiltración me parece a mi que estos ya van a dar la alarma en algún momento o al menos la alarma de que no están vivos para cuando quieran contactar con ellos así que espiral sesgadora 2 menos 3 menos y tenemos otro combate por ahí al fondo pero quería mirarla en botillos de eso me molaría mucho que pudiéramos pillar una olo vamos a matar a esta gente centineras de elite nos encontraremos con algún soldado de segunda clase o algo así porque nos hemos encontrado soldados de tercera clase ya así que igual escala la cosa tu fuerte vale vamos a ir con tifa vamos a pegar un poco a esta gente taconazo y vamos a ir con barret también uno menos una de dispar ignio por aquí vamos a ir con espiral sesgadora con claus y matamos a los que quedan he hecho contra orden sin querer el F pero bueno me sirve también todos muertos barret ya está contento ya tiene sus hostias tendría que abrir una entrada personal ok 76 metros para el objetivo vamos a ver si completamos la infiltración porque ya está todo el mundo alertado de cojones a ver por qué no me quiero pasar nada vamos a mirar cada puta esquina como siempre han perdido contacto o sea que ya está todo el mundo alertado quizás tenía que haber escuchado la conversación pero bueno me he liado a hostias en 0, espiral sesgadora uno menos y dos menos a tono al porculo sube de nivel tifa al 34 y te pazo en el fondo estos son soldados de tercera clase más soldados de tercera clase tenemos por aquí que van a caer en 0, aunque son bastante duros taconazo de otro taconazo se va a ir al pozo aunque estoy bastante lejos creo que no lo doy bueno, le he dado al otro está bien apreciando de estar juntos disparo ignio con WTC boom vamos a matar a este que tiene la barra de fatiga casi prácticamente llena el otro se ha muerto del susto parece y este está vulnerable así que disparo ignio boom y al pozo 38 metros para el objetivo 38 metros para el objetivo por aquí hemos llegado así que tiene que ser por voy a investigar todo esto por si acaso pero tiene que ser por aquí al fondo a la izquierda si no he visto mal pues sí sí que he visto mal vale ¿por dónde cojo ese igual tengo que utilizar la pistola de gancho? no parece se puede pasar por algún sitio de estos no estoy viendo o era W creo no había entrado por otra puerta había entrado por otra puerta me había pistado porque las puertas eran iguales o no espera esto me suena un montón no sí qué coño he entrado por aquí entonces debe haber algún camino por aquí por la derecha no coño que son las puertas iguales pero por aquí se me ha abierto esa zona en el mapa así que esto es completamente nuevo vamos a echar un ojo ok vale vamos por buen camino por aquí aunque nos estamos alejando del objetivo pero será supongo temporalmente vale perros así que vamos a hacer barris con y he visto ya un objetivo ahí al fondo vale nada vamos a hacer piralecercadora y vamos a tirar también a magia escenaria vamos a tirar un electro más más con tifa y a tomar por culo vamos a tirar esto al perro aunque se lo he tirado al centinela que lo hemos fulminado igualmente así que está bien y al perro le voy a tirar está vulnerable así que le voy a tirar a harta con hace y ya está por no gastar mucho PM ahora muertos no todavía no todos han venido más refuerzos a los perros sí que le voy a tirar magia porque soy un coñazo de la hostia y creo que hay un granadero tirando su mierda pero vamos a centrarnos en los perros aunque creo que le he dado no le he dado al perro vamos a eliminarlo rápidamente ahora que está vulnerable tengo el límite de tifa casi cargado otra vez uno menos vamos a poner los granaderos que dan mucho el coñazo y me van a matar a tifa de hecho otro menos vamos a liberar a tifa dicho esto me están puto matando así que vamos a rellenar el pcc y voy a acercarme al equipo porque tengo una materia para curar a los otros no barret está está paralizado me van a matar al resto si no lo juro ya vale cura más más me lo han cortado no me lo creo al final me matan a los demás es que me están cortando todo el rato los miembros de soldados estos de tercera clase vale cura más más a ver si ahora cuela y tifa tifa está a 35 de vida justo ha salido la curación y se ha muerto antes de recibirla ha sido una putada vamos a tirar cola de fénix que cabrón el veneta que cabrón tú a 7 de mañana hablando claro claro hablando si si hablando yo también estaba hablando en el stream yo solo pero bueno vamos a cura más más aquí en área a ver si salvo a tifa esta vez no me la cortan me la cortan y de hecho me van a matar a este paso cura más más yo creo que para tifa es que si no se muere y voy a intentar he gastado todo el pm en curas que me han cortado pero bueno vamos a hacer como ya no tengo pm para cura más vamos a hacer cura más en área o revitalia en área mejor que me la han vuelto a cortar no vale ha salido ha salido al final pero barret está que se muere tengo que cargar el btc lo más rápido posible en este momento en el que me están cortando absolutamente todo va a ser el momento en el que curar con objetos va a ser vital porque no puedo tirar cura más más en el tiempo de casteo me cortan el puto hechizo tengo que curar a barret cuanto antes vamos a cargar el btc con tifa y vamos a tirar ni poción porque si no se lo cargan otra vez de hecho puede que empiece a tirar barrera física nos han puesto demasiados enemigos de golpe vamos a hacer límite de golpe en el fin y a ver si acabamos con el perro guardián de hecho acabamos con él y el golpe en área ha estado bastante bien porque hemos eliminado bastantes enemigos la materia ha sellado sube de nivel perfecto estoy pegando a antidisturbios un escudo vas a ver si puedo atravesar ese escudo con un disparo de guineo pero se están poniendo entre medias ahí está disparo de guineo vas a curar a Claude no me da tiempo vale con tifa toca con las de fénix y está vulnerable además vamos a probar el nuevo límite de barret antes de que lo maten catástrofe a ver si me da tiempo no porque se lo han cargado pero igual lo está haciendo ok esperaba verlo en primera persona con la animación y demás pero justo se murió vale tenemos el objetivo a 50 metros vamos a investigar un poquito la zona por si acaso hay algún objeto que me haya dejado o algo y esto es lo principal vamos a investigar por aquí un poco antes ya sabía yo que me iba a dejar algún objeto y voy a curar voy a curar a todo el mundo seguro que me pongo a gastar PM aquí y nos van a curar en un banco pronto pero por si acaso nos la lían voy a ir voy a ir precavido y vamos a curar ahora porque estamos bastante jodidos lo más que el PM empieza a escasear por aquí creo que le voy a tener otra cura barret lo voy a tener como seguro de vida le voy a tener otra cura más y se me desconecta la mando F y si me matan a los demás o lo que sea pues tendremos a barret para resucitar a todo el mundo tenemos el objetivo muy cerca y no quiero entrar todavía en el capítulo 16 demasiado así que justo en la entrada de lo que parece el edificio Sinra en trans o sea entrada lo vamos a dejar justo aquí de hecho tenemos el logo de Sinra ahí así que estamos justo justo en la entrada para dejarlo en el siguiente capítulo full interesante con el capítulo 16 ya dentro del edificio no sé hablar del edificio Sinra y con todos los eventos que se van a desarrollar aquí así que vamos a guardar por aquí y vamos a pasar ¡Gracias! Gracias por ver el video.